Amor mío, son incontables las razones que me hacen amarte, cada día encuentro nuevas, y por ello es imposible decirlas todas. ¿Por qué tú llenas mis días de luz como un sol que nunca se apaga? ¿Por qué una sola mirada tuya derrite todas mis dudas? ¿Y por qué en tus brazos encuentro un refugio que me eleva al cielo? ¿Una caricia tuya es un suspiro en mi piel? Y contigo la felicidad no es un estado, es una certeza, porque no hay belleza que se compare con la que mis ojos ven en ti. Eres mi todo y sin ti mi vida perdería su sentido, porque cada palabra tuya es un tesoro y cada gesto una bendición, porque todos nuestros momentos juntos son recuerdos que vivo a diario, porque te pertenezco en cuerpo y alma y mi amor por ti es infinito. ¡Suscríbete al canal!